Mierda, ¿qué hacemos? ¡Ni idea! 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 ¡Oh, peguen! ¡Ni idea! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí llega! ¡Apunta a la dinamita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate! ¡Aquí llegad! ¡Apunta a la dinamita! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Está esterilizando la zona Y destruyendo las pruebas ¿Cómo? Gracias a Dios ¿Estás vivo? ¿Dónde está Simons? Tras hablar con vosotros se ha ido Muy deprisa ¡Mierda! ¿A dónde ha ido? Mientras salía hablaba con alguien por teléfono No parecía muy contento ¿Algún modo de averiguar a dónde ha ido? Es igual Lo tengo controlado Va de camino al aeropuerto donde lo espera su jet privado para volar a China ¿China? Sí Echad un vistazo ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista La BSA ha confirmado que es el mismo virus que usaron en Europa del Este hace seis meses Es el virus C ¿Virus C? Hemos visto capullos como esos aquí Hay que parar a Simons y arrestarlo cuanto antes No tenemos pruebas Y ahora mismo vosotros dos sois los principales sospechosos No Oye, Hannigan Necesito que finjas nuestra muerte ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto Pero pronto descubrirán la verdad ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China ¿Tienes Gracias por ver el video.